Bueno chicos, damas y caballeros, estamos a punto ya de terminar por fin, dadas las 12 y media de la noche, por fin vamos a terminar con nuestro torneo de singles, con la gran final, vemos del lado de losers Alif, actual top 1 del estado, contra Pineda actual top 2 aquí de Querétaro, en la parte de winners, ya vimos que Pineda le supo sacar el tercer juego a este Alif ahí en las winners final, vamos a ver si se lleva la corona de este weekly de disfraces o si no, Alif pues se la quita, se la arrebata, ya lo veremos, esos muchachos no se a donde fueron, así que por lo mientras se les pondré aquí en nuestro bonito venue, aquí están todos, de hecho incluso algunos siguen disfrazados, vemos ahí al buen Octi, disfrazado de Inkling, que hubiera estado más ad hoc, que se hubiera disfrazado de Octoling, porque pues es Octi, Octoling, lo pasamos muy bien, hubieron muchísimas personas que vinieron al torneo, fácil, 44 personas aquí, prácticamente un fin de temporada, estuvo muy ameno, estuvo muy divertido, hubieron muchas caras nuevas, muchas caras viejas que regresaron, estuvo bastante, bastante padre, gracias a todos por haber venido y a todos los que nos sintonizaron, gracias por estar aquí, por estar presentes aquí en LSA, se agradece muchísimo, porque sin ustedes no seríamos absolutamente nada, ya que así empezamos, Liv ya está en sus posiciones, solo falta que Pineda tome el asiento y esto empiece, empiece ya de una vez, con la Grand Final, Daisy contra Palutena y nos vamos ya directamente a este primer encuentro, en nuestra Grand Final de Singles aquí en LSA y empezamos en Pokémon Stadium 2, vemos aquí a Liv ya logró sacando un Rábano, intentando conectar esos Uppers, pero rápidamente lo intercepta con ese Grav, empieza a hacer bastante daño, 48%, pero este Pineda empieza a reaccionar, ya le hizo también 31, 42, dame un poco más, no me lo da, este le funciona, como una formanda para afuera, Pineda intentando mixear su recuperación, logra regresar sano y salvo, pero Liv todavía mantiene ahí la presión dentro del escenario, está queriendo mantener el control medio del escenario, Pineda ya con porcentajes rojos, se está empezando a defender, vemos ahí un NERK NOK, lo reconectar y que este Liv lo manda para afuera, uy, un Rábano que logra quedar, Edgard, que buena recuperación, no, buen intento de parte de Pineda, pero no, este Leaf lo supo leer, lo conectó SNR y finalmente acabó con su stock vemos ahí una pelada de waifus vemos un Mr. Saturn, vamos a ver si es capaz de romper algún escudo ahí vemos Pineda que se lo lanza pero no logra conectar Saturn se sigue ahí paseando en el stage, va Pineda por él lo quiere, quiere romperle el escudo porque sabe que si hace eso ya hace el stock, sin embargo este Leaf está reaccionando totalmente está manteniendo una presión muy buena y lo manda para afuera quitándole este segundo stock vemos ahí, uy, Pineda se equivoca con esa conversión, con ese down tilt ahí está Mr. Saturn a la espera de que Leaf llegue y lo mande directo para el escudo de Pineda, pero no, Pineda no se deja Dash attack que casi le quita el primer stock a Leaf todavía no suficiente a pesar que tiene un porcentaje bastante alto, vemos ahí un castigo después de que no hubo Tech, lo manda para arriba Pineda, ya quiere quitarle el stock, se está desesperando pero de un fair todavía no es suficiente buen día y de parte de este Leaf lo manda para afuera para la derecha, uy, quiso ahí leerle un ups más, pero no Pineda le da un vaquera sin toda la cara le quita el primer stock todavía tiene una montaña muy alta que subir si quiere llevarse este primer encuentro Leaf con una ventaja muy considerable vamos a ver si Pineda lo logra pero de un coronazo se lleva el stock y así se lleva también el primer encuentro como podría terminar este este torneo con bastantes asistentes pues sí con nuestros respectivos top 1 y top 2 aquí de Querétaro como no estamos muy felices muy felices de tener a estos dos muchachos representando aquí a nuestra querida comunidad a nivel nacional y así rápidamente ya empezamos con ese segundo encuentro de nuestra gran final y nos vamos directamente hola y nos vamos directamente a Town & City eso empezamos con con Leaf ya haciéndole el 46% le está manteniendo una presión ahí a Pineda no lo deja bajar de la plataforma lo sigue yugleando Pineda se intenta salir no lo logra todavía y de un percase se lleva el stock es posible que le haga un Edgar no Pineda logra regresar sano y salvo pero este Leaf lo manda del otro lado rápidamente Leaf ya está condicionando ahí está esperando cualquier acción de Pineda para poder concretar ese ataque vemos ahí un spotify de parte de Pineda y un error en ese Let's Guard le quita el primer stock Leaf ya con una ventaja muy considerable casi dio un stock por completo vamos a ver si Pineda logra todavía hacerle más porcentaje lo manda para el lado lo manda ahí un nerd dame otro nerd no lo logra se va muy para la izquierda logra salirse tal vez con ese ese maceo ese DI rápidamente vemos ya a este Pineda con 40% un nerd que lo manda para afuera ya está en un porcentaje bastante alto como para que pueda cambiar más lo manda para afuera con las alitas vengadoras ahí vemos que le conecta es el neutro albín totalmente otro neutro albín vamos a ver si nos da un tercero este Leaf uy ahí está el tercero como no como no vemos ahí alguien le mete un rabanazo otro rabanazo será si no ahí vemos el escudo de Pineda salvándolo tal vez de un posible stock pero un cadarazo todavía no suficiente Snipe bien hecho uy lo esperó lo esperó y con un coronazo que le quita ese segundo stock Pineda se les está viendo negras en ese momento pero ya reacciona con un baker quitándole el primer stock Pineda vamos a ver se empieza a jugar a cambiar su manera de juego se empieza a adaptar pero por lo mientras Leaf uy hay un buen counter de parte de Pineda bloqueando el ataque de Leaf un error a óper un segundo óper daba un tercero no me lo da vemos ahí uy Leaf cancelando por accidente Sufer no logra conectarlo ya manteniendo a Pineda con 49% uy se equivocó con ese otro y le costó 40% buen uy buen cancel del up B de parte de Pineda vemos ahí un Spotify que lo manda para afuera a Pineda vemos cadera también de parte de esta Daisy Daisy manteniendo esa presión Pineda no cede cede ahí uy se está desesperando se está soltando muchos smashes un óper todavía no suficiente Pineda con 117% otro óper daba un tercero ahí intenta leerle el landing no lo logra un dash ataque y lo manda para arriba este Leaf Leaf intentando este intentando mantienes adentro del stage ya lo logra se metió y Pineda sigue reaccionando no lo está dejando en paz no lo está dejando en paz y de un backer le quita finalmente el stock Leaf Leaf está tal vez un golpe de llevarse a este segundo encuentro si no es que vemos veremos a un Pineda haciendo un combo un combo buen de tech buena recuperación de Pineda muy 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 paciente fue paciente pero no sirvió mucho no sirvió suficiente porque aún así este Grip se llevó el encuentro con ese Baking 2 a 0 favor Leaf efectivamente vemos aquí como Leaf domina completamente el juego llevando 2 a 0 Leaf al parecer quiere llevarse el 3 a 0 vamos a ver si Pineda puede contrarrestar esta estrategia si ya puede adaptarse de mejor forma a los hábitos que tiene Leaf ya que pues Leaf hace muchos mixups y muchos frame traps si de hecho justamente es muy difícil castigarlos por eso mismo que Leaf hace muchos mixups es imprescindible prácticamente pero bueno Pineda también es un top player que sabemos que puede hacerlo puede lograrlo y bueno todavía tiene un 7 de ventaja efectivamente vemos este juego número 3 por parte de de Pineda y Leaf tomando bastante ventaja aquí Pineda haciendo bastante combo game ya si con el 4% de parte de de Pineda ya le hizo a Leaf por eso deja esta regla de parte de los 2 jugadores ahí manteniendo Leaf afuera esta Pineda 1, 2, 3 un tercer no lo logró Edge Guardian por parte de Leaf sin embargo Pineda regresa de manera segura a la plataforma se viene la lucha del Neutral Game que rápidamente Leaf lo gana tirándole turnips y viene el Edge Guardian no lo deja regresar no lo deja en paz bastante presión por parte de Leaf Edge Guardian por parte de Leaf pero Palutena rápidamente con ese Fer se recupera dándole la vuelta a la situación es que hay un tercer comentarista pero ustedes eso no lo dicen uy otro snipe no casi lluvia de turnips por parte de Leaf a Pineda que intenta regresar la plataforma pero ese Backer fue Fer excelente Fer por parte de Leaf vamos a ver si ese 111% sube o es stock definido o vamos a ver si puede sacar ventaja de este match vemos un Leaf que empieza a lloverle turnips sin embargo el Selex Guardian mi 5 por parte de Leaf que bueno termina con su propio stock sin embargo vemos como hay la lucha del Neutral Game una vez más por parte de Palutena y Leaf rápidamente no la quiere dejar aterrizar sin embargo Pineda hace un buen spacing teniéndola al margen y mira ya está metiendo las manos finalmente ya estamos ahí viéndole haceros como 65% no se está dejando el Neutral Game lo está teniendo a favor pero ya el Reacciona lo manda para afuera lo empieza a condicionar con eso Pineda reacciona rápidamente busca el Down y no lo logra le agarra un Graff lo manda para afuera todo bien no es suficiente para el Stock efectivamente vemos 76% 94% Pineda en porcentajes peligrosos Leaf empieza a querer ganar el Stage Control viene la lluvia de Tourims por parte de Pineda digo de Leaf Edge Guardian sin embargo Pineda regresa a la plataforma pero rápidamente es contrarrestado por Pitch que le asesta un Fer eliminando este segundo Stock que bueno que sorpresa un Fer la verdad es que Leaf está muy cabrón casi no Spotify por parte de Pineda que consolida el otro que juego sube cáncer de parte de Pineda que logra ya conectar dos neres seguiditos empieza a ser un poco más este porcentaje todavía está en desventaja porcentual pero Nace Pineda ya está reaccionando lo manda para arriba situación de Jogling este Leaf reacciona landea bien y las situaciones se comunican lo manda para afuera todo ya y este Leaf tiene porcentaje bastante parecido de Pineda y viene está en la situación afuera lo manda para afuera de un rap vamos a ver la situación lluvia de turnips por parte de Leaf y haciendo unos edgeguarding bastante enfermos no quiere dejar regresar a Pineda lo vuelve a lanzar fuera de la plataforma más turnips puro edgeguarding pura agresión por parte de Leaf que manda lejos a la plataforma a Pineda está en porcentajes peligrosos 139 en cualquier momento se puede acabar este encuentro Pineda escapa Pineda quiere hacer más porcentaje quiere insertar un 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 que un un poderoso no lo logra spotify que rosa a Leaf sin embargo Leaf regresa con ese Fer y toma todo el stage control vamos a ver si Pineda puede aterrizar o si Leaf lo deja aterrizar efectivamente sin embargo Leaf hace un backthrow que lo fuerza una situación de edgeguarding y se viene el backthrow se nos va se nos va se nos va tu puta madre uy uy son peligrosa le estáis jugando no se me ha jugado y se nos fue Downer por parte de Leaf que esas pataditas pequearlas es muy complicado ya que no sabes en qué hit te va a mandar se viene el reset por parte de Leaf efectivamente vamos a ver si le pueden sacar otros tres juegos o si Pineda remonta y se lleva este torneo hemos visto situaciones en las que el que está en losers gana 3-0 o algo parecido y el que está en winners no y el que está en winners es como a ver güey te me calmas yo también soy top aquí y se lleva el torneo vamos a ver y eso pasó justamente con estos dos jugadores allá en aquellos días de Smash 4 ¿verdad? ¿recuerdas esos buenos tiempos? claro yo pensé que este juego no se podía poner más rostro y ve se puso más estúpido luego vemos como rápidamente Pineda empieza a hacer mucho daño con ese con ese con ese triple M Spotify situación de Garding que casi escapa flip ahí se sabe que ya tiene muchísimo porcentaje está jugando más paciente sabe que cualquier entrada que le dé a Pineda ya vio los porcentajes que puede hacer él a partir de su lluvia de games lo maquino todavía le quiso hacer un rip pero buena reacción excelente reacción por parte de Leaf para evitar ese smash que probablemente iba a capitalizar la stock si de hecho le iba a dar totalmente la ventaja a esta Pineda que todavía la tiene solamente le falta definir ese stock y como dije que tal si dice a ver te me calmas este segundo set va a ser mío vemos un Leaf con un juego más seguro un juego más campy sacando los torneos aprovechando el momento en el que se equivoque Pineda para poder contravestar y castigar las situaciones vemos aquí un Pineda y un Leaf que están luchando por ganar el Neutral Game sin embargo Pineda empieza a tener la ventaja y el Stage Control 92% 137 Quienzor nos irá primero Dash Attack por parte de Pineda que manda lejos a Leaf y Leaf regresa sin problema con ese turnip casi lo elimina cerca en este momento un golpe define el stock vamos a ver los dos están en kill por ser totalmente aquí el que haga el rip aquí el que meta uy el Snipe tal vez se regresa y le hace un backer cachándolo adivinándolo donde va a regresar es del ¿qué? ¿viste ese pedo güey? ¿viste esa reacción? ¿viste esa madre? no ¿viste esa reacción? está mal está mal yo creo que ese niño o sea te he cancelado me voy el side beat te clavo el side beat en la jeta te mueres ¿por qué hiciste un grab? y ya tienes 50 otra vez ¿por qué hiciste un grab? o sea solo por hacer un grab este cabrón está muy fuerte efectivamente vemos como Leaf empieza a recuperar todo ese momentum perdido se va con ese backer por parte de Pineda sin embargo Pineda ya tiene 62% vamos a ver si puede aprovechar la ventaja que tiene en este momento Leaf tirando bastantes turnips tirando bastantes first condicionando bastante Pineda siendo bastante agresivo sin embargo Pineda quiere hacerle esa lluvia de nerfs que no conecta y pierde el neutral en este momento estando fuera del stage que vienen los snipes de turnips es Garding que no conecta y Pineda rápidamente castiga con doble nerf pero Leaf contrarresta enviándole fuera de la plataforma Pineda y quitándole otro stop güey me encanta cada vez que Pineda se va fuera del stage es un es un ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? es impresionante no puedo creer que tenga las manos suficientes como para hacer este tipo de jugadas que hemos ya ya va a estar accionando le leyó muy bien el TEC lo mandó para afuera pero no fue suficiente Leaf regresa y uy alcanza a leerle el smash cargado ponernos atrás pero no lo pudo castigar el edgegarden de Leaf es muy agresivo es muy sólido no quiere dejar que regrese a la plataforma en este momento reaccionó realmente tarde vamos a ver si puede conseguir el stop y definir este encuentro Leaf no quiere darse por el vencido con cualquier movimiento en este momento sin embargo vemos el spotify que sale por parte de Pineda no sabias que se llama spotify chavo spotify uy locatura atrapa con smr y finalmente le quitan ese mundo está pero sale de la plataforma con un perro y sabes que se lleva este primer encuentro Leaf el final from town yo vi un town no me fijes estaba muy jalpeado gritando yo tengo que ir por ahí Leaf exactamente exactamente vamos a ver a donde se van estos muchachos tercer encuentro no segundo encuentro ah segundo encuentro en teoría es el cuarto más bien bueno cuarto de no este sería el quinto no fue tercero no fue tercero este sería el quinto estamos banqueando mucho continuamente viene a contagiarle esta pendejada vemos ahí como la agresividad de Leaf llevándolo a 75% condicionándolo siendo bastante agresivo al parecer quiere eliminar el stock pero no lo consigue vamos a ver si tiene que castré güey no importa que haya hecho su opi si voy a sacar hitbox true combo true combo a pin o un hitbox chiquito a forward smash claro Ese Snipe fue excelente por parte de Leaf que elimina el stop de Pines. Qué hermoso. Es tu voz. No puedo creerlo. Leaf hace un maravilloso juego. ¿Qué me das Snipe? Se viene el Edge Guardian por parte de Leaf. No va a dejar que Pines regrese a la plataforma. No va a dejar que tenga el stage control. Lo sigue lastimando. Le sigue subiendo el daño. Sin embargo... ¿Qué son estos mixos, tu señor García? En este momento está jugando de manera muy impresionante. Porque tiene que demostrar que es un SRG. No, Leaf es el de Snipe. ¿Por eso? Ah, ok. ¡Uy! Lo que ha hecho ese Peri. Al parecer se viene un tristo por parte de Leaf. ¿Creen que Pines se deje hacer un tristo? ¿Qué es eso? Porque en este momento estamos viendo como Leaf está presionando de manera impresionante a Pines. Lleva tres stocks, 111 y es Smash. ¡Wow! La intención era buena. La intención era buena. Afortunadamente Pines reacciona de manera fortuita y con ese Smash termina con el primer stock de Leaf. Se puede dar esos gustos. Puede ser. Tal vez con el que esté contra el Snipe. Bueno, tengo dos stocks de ventaja. Es que ¿sabes qué? No estamos viendo la desesperación de Pines al querer igualar las cosas. Que él intenta con todas sus ganas pero Leaf tiene mejores estrategias y está haciendo que caiga y pierda todo el daño. Y eso hace que Pines se desespere aún más. Y cuando conocemos a Leaf, ese güey se deshace a los desesperados. Sí. Efectivamente cuando una persona se desespera, cuando Leaf empieza a detectar... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¿Qué fue esto? Lo que Pines debió haber hecho era de una forma segura regresar al stage, pero ya estaba desesperado y quiso golpear a Leaf. Y Leaf, sabiendo eso, tira el postos y lo mata. Y dice neutral. Esta es la palabra. Bueno, las dos palabras. Está neutral. Tal vez es la palabra contra Leaf. Porque una vez que te agarra con un grado, un bache, lo que sea, mínimo, mínimo, tienes un 30%. Mínimo. Excelente. Creo que eso es un poco desesperante, ¿no? O sea, sí. Obviamente requiere su skill, ¿no? Con Beach. Pero... Es desesperante verte de un segundo. ¡Uy! ¡Vemos el countermec finalmente! De parte de Pineda. Gracias. No quiere. No quiere que sea un 6-0. No lo quiere. Vamos a ver si Roy es la respuesta. En este momento empieza. Pero empieza Leaf con sus combos. Pero ya. Pineda empieza a reaccionar. Ya hace 37. 30% a mí. Pero también Leaf. Con un grado ya. Hizo 47% nada más. Vemos ahí los dancing bling que no conectan. Los aéreos de parte de Leaf. Que tampoco están conectando. Un buen escudo de puerta de los dos jugadores. Caderazo que lo manda para la izquierda. Ya se resetea un poco más en neutral. Un Nier que lo mandó para adentro de L6. Por alguna razón. Un Fer que no lo va a conectar. Esto. ¡Uy! Cuidado. Quiso jugarle al valiente. Y no lo logró. La situación es Garfield. Logra regresar. Vemos ahí a Leaf. Yéndose para afuera. Gracias a ese servir. ¡Uy no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Pineda? Pineda. Pineda se empieza a desesperar. Efectivamente Pineda se empieza a desesperar. Y bueno. Vemos como Leaf empieza a castigar. Siendo bastante agresivo. ¿Está castigando? Sí. ¡Cállale! A ver, a ver, a ver. Hola amiguitos. Soy Mane. Y vamos a seguir castigando esta pincha mamada. ¡Uh! Algo que me encanta. ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¿Y se va nuestro amigo Leaf de un Dash Attack? ¿Qué piensas al respecto? O sea, todo esto. Ahí se desesperó. En este caso, Pineda está intentando quitarle Stops al Leaf porque... Güey, se conectó Maup y así. Ya se va a la verga. Y se va a la verga. ¡Ja, ja, 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 ja! No necesito parte de Leaf ya. ¡No encasteo su puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué momento se cambió esto en un esmadre? Güey, pues es que ya sabes cómo juega el niño con su comida, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, eso es darle... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuánto van, güey? ¿2-0? 2-0. 2-0. 2-0. Sí, ya sé. 6-0. Efectivamente, vemos cómo a Pineda de alguna manera le empieza a resultar el counterpeak. Pero Leaf no deja de jugar de manera agresiva, castigando todo el landing que puede, haciéndole bastante y terminándolo con este, sin embargo, Pineda puede recuperarse con ese OB. Ahora, Pineda, no puede estar rápidamente. ¡Uy! Buena comprensión de parte de la Pineda, pero no suficientemente todavía. Y a pesar de que tiene los dos un porcentaje bastante alto y es un 5%... ¡Uy! ¡Uy! Le conecta la corona en frente, en frente de la cara de Leaf. Efectivamente, vemos cómo Leaf se comporta de manera muy agresiva, 130%. Con cualquier ataque puede eliminarlo Pineda. Cualquier toplada de nuca. Con cualquier puesta que le dejo en la base de ahí la escuadra. Suficiente para que llevas en el top de la pineda de un pack que se me lleve. ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Cállense la verga, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Esto está muy divertido, amigos. ¡Uh! ¡Uno! ¡Uno, dos, dos! Se sale de ese como después de ese upper. Bastante bien de parte de Pineda. Pineda ya sabe que con cualquier interacción de parte de Leaf. Puede ser bastante profeta que 64. No va siendo en su situación de jogging. Logra aterrizar. Tenemos a Pineda ya haciendo un poquito más escuadra. Pero intenta enfrentarle a esos nerfs. ¡Uy! ¡Buen parry! Parry a Down. Y a upper ya haciéndolo chingado. ¡A dos! ¡Otro parry! ¡A down! ¡Uy! 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 ¡Excelente reacción por parte de Pineda! Sin embargo, el Spacey no fue suficiente para poder quitar el top. ¡Ya está ahí por ser que es muy difícil! ¿Es un comentario de dos segundos, güey? ¡Este Leaf! ¡Ya quiere terminar esto! ¡Quiero! ¡Ya sabe que no se acerda! ¡No va a lograr! 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 ¡Qué puntos mal! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡No va a lograr! ¡No va a lograr! ¡No va a lograr! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! Bueno, bye! Gracias a todos por revisarnos! ¡Felicidades, Leaf! ¡Felicidades, Leaf! ¡Felicidades, Leaf! ¡Felicidades, Leaf! Como siempre! Y finalmente, esto fue les eaar. Gracias por acompañarnos, perdón en este desmado que este es el final. ¿Qué tal el Speed Run, Leaf? ¡Felicidades, Leaf! ¡Felicidades, Leaf! ¡Gracias!